Desde el SADOP hoy creemos que no es el momento oportuno para volver, porque todavía no hemos llegado al pico de contagios. Hoy el sistema de salud está a punto de colapsar y nos parece que no podemos agregar otra fuente de contagio exponiendo a docentes y alumnos. Acelerar la vuelta nos parece en definitivo que es un riesgo totalmente innecesario. Estamos sabiendo además que no todas las escuelas hoy están preparadas ni edilicia ni sanitariamente y tampoco nos consultaron, a decir verdad, para el diseño de los protocolos situados. Además hoy algunas provincias y países europeos que lo intentaron lamentablemente tuvieron que dar marcha atrás. Nosotros somos los primeros en querer volver, básicamente por dos razones. Primero porque la educación es una experiencia eminentemente presencial, social y afectiva. Y la segunda es porque la educación virtual o remota ha deteriorado fuerte. Gracias.